¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero muy bien, final dramático en la Liga de España el día de hoy. Atlético de Madrid se consagra campeón con un Luis Suárez que realmente se convirtió en el héroe. Elogios para Luis Suárez, ya les muestro lo que dice la prensa de Luis Suárez que se convirtió en El Salvador. Marcó en la penúltima fecha y volvió a marcar dándole los goles vitales y el título al equipo del Cholo Simeone. En pantalla ven la tabla de posiciones como cerró la Liga con el Atlético de Madrid. Y esto dice la prensa Atlético de Madrid, campeón de la Liga de España. Después de 7 años los rojiblancos vuelven al trono, le ganaron el spin al Real Madrid. La segunda Liga de la era del Cholo Simeone como director técnico que estaba en la cuerda floja para salir del Atlético. Creo que esta Liga le salva el puesto y esta es la hermosa postal de Invictus. La ven en pantallas y vamos a ver qué dice la prensa de Luis Suárez. Y desde España el diario Marca. Esta es la postal que nos da el diario Marca. Dice final ahora sí Atlético, campeón de la Liga. Sufrió triunfo ya que Real Madrid ganó sobre la hora. Atlético de Madrid dio vuelta a un resultado que iba perdiendo. Y esta es la hermosa postal del diario Marca con Lucho Suárez en la cabeza. Y esto dice SportsCenter. El Cholo Simeone lo hizo nuevo. El Atlético de Madrid es campeón de la Liga con esta postal de Lucho Suárez. Y el Cholo celebrando el título de la Liga. Bueno seguimos en España. El diario AS. El Atlético de Madrid es campeón de la Liga. El equipo que nunca dejó creer. Gana su título número 11. Y después de 5 años repite título. El equipo del Cholo está en la postal con Lucho Suárez. Y todo el equipo de los jugadores más destacados del Atlético de Madrid. Por supuesto Luz Suárez que le dio el gol del triunfo al Atlético de Madrid en la penúltima y ahora en la última fecha. Esto dice Varsky Sport. Atlético de Madrid es campeón de la Liga. Derrotó 2-1 al Valladolid. Los goles fueron de Correa y de Suárez. El undécimo título de la historia. Segundo bajo el mando de Cholo. Ya suma 3 en total con su etapa como jugador. Una campaña de mayor a menor. Aunque con un plus en el cierre dramático. Parecía que se le escapaba a la Liga al Atlético. Pero al final la logró rescatar con esos triunfos sobre las últimas jornadas. Bueno amigos eso es todo por el momento. Me despido con ese tweet del diario Le. Que da como campeón al Atlético. Y pues nada con esta postal que ven en pantalla del diario Le. Me despido. No olvides por favor darle me gusta al video. Comentar. Suscribirte a Fútbol Total. Nos vemos. Chau, chau. Chau.